Bienvenidos a toptenis.com, ahora en imagen. Mi nombre es Fernando Gómez, que junto con un grupo de periodistas a partir del 2009 iniciamos este camino en brindarles a todos ustedes la mejor información, lo mejor que teníamos de nuestra voluntad para poder, con imágenes, con videos, con fotos y con gráfica, tratar de brindarles todo lo que es el acontecer del tenis, desde nuestro país hacia el mundo. Y elegimos un lugar que no es al azar, estamos en la casa de alguien que nos dio muchas alegrías, estamos hablando de alguien que fue un número otro del mundo y que es de nuestra región, hablamos de Guillermo Coria. En un lugar, su academia, donde se respira tenis por todos los rincones, es un lugar que hemos elegido gracias a la calidez de él, en poder posibilitarnos comunicarles esta novedad, que ahora vamos a tener imagen propia. Desde YouTube entonces vamos a tener todas las imágenes que nosotros hemos editado hasta ahora y lo que seguiremos editando de aquí en más. ¿Cómo es eso? Directamente desde tu ordenador, tu computadora personal, desde tu iPod, desde tu Blackberry, de cualquier lugar puedes acceder a nuestro envío. Y ahora lo vas a tener con la calidad de imagen propia. Por eso les agradecemos a todos ustedes que nos hayan seguido desde el 2009 y posibilitar que el Top Tenis siga creciendo y vamos a llegar todavía más lejos en nuestra ansia de lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Vamos a estar cubriendo prontamente el Open de Australia, el primer Grand Slam del año y vamos a estar cubriendo también en febrero el ATP de Buenos Aires, la Copa Claro y también Copa Davis en marzo en la primera ronda de esta serie 2011 donde Argentina será en Parque Roca local ante Rumania. Lo mejor he deseado para nosotros para que todos ustedes tengan un buen 2011 y que también nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora junto a nuestros anunciantes que también a partir del 2009 han seguido sin ningún tipo de problema nuestro envío y han apostado a la calidad de nuestra entrega periodística. Bienvenidos a Top Tenis TV y nunca olviden que Top Tenis es el tenis en la web.